Bueno, 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 ¿cómo vienen? ¿Cómo vienen? Una vez más, como ya es costumbre, ¿cómo vienen nuestros amiguísimos de los medios de comunicación? Con muchas perlitas, con muchas joyitas a comentar que son maravillosas. Y sí, todavía sigo con la voz un poco jodida, pues no tenía que haberle hecho caso a los consejos de Marcos Llorente por salir a la calle a menos 5 bajo cero en manga corta. Pues ya lo veis, mi voz pagó las consecuencias. Es broma, es broma. Pero sí es cierto que mi voz ha estado varios días muy jodida, muy, muy jodida. Que de hecho he sufrido bastante ayer para hacer el vídeo y hoy un poquito también. Pero bueno, vamos mejorando, ¿no? De momento pues estamos estables, sufriendo, pero estables para grabar, ¿no? Es que si no, os dejo sin contenido. Así que espero que lo valoréis dejándoos un buen like en este vídeo, que además, además, siempre que le deis al botón del me gusta, ayudáis muchísimo a que este canal continúe creciendo. ¿Queréis verme llegando ahí arriba, a la cima del éxito? Pues ya lo sabéis. Dadle al botón del me gusta. Dicho esto, a ver, vamos con las perlitas, joyitas, mamma mía, cómo han rabiado los medios de comunicación con la victoria del Barça. O sea, a ver, estaba claro que el Barça iba a clasificarse, ¿no? En ese top 8 y se iba a ahorrar los 16avos de esta próxima fase de Champions League. Yo qué sé, yo, si fuese, ¿no? Pues estos medios madridistas y tal, yo de lo que estaría pendiente sería de mi equipo, porque por un momento se especulaba con que quedasen fuera de la Champions, ¿sabes? que han hecho cada ridículo, y ni hablemos del día de la Atalanta, que tremendo, ¿eh? La de fallitos que tuvo el equipo italiano, que perfectamente podían haber ganado al Real Madrid, y no sé ni por qué, no sucedió, ¿no? Y además, contra el Dogmoon, que justo jugaron el día de ayer el Barça, el propio Dogmoon, telita, ¿eh? Telita, y bueno, atentos a la perlita que os traigo luego, ¿eh? Y bueno, esto ya, a lo mejor soy demasiado hater, pero es que contra el Stuttgart, macho, el Stuttgart también merecía mucho más, ¿eh? Aquí os acepto, que a lo mejor los colores me pueden, puede ser, no puede ser, pero yo no voy de aquí de objetivos, sin bufandas, o sea, a ver, dentro del raciocinio si es cierto que intentas sacar un análisis, ¿no? Serio, no soltar burradas, ¿sabes? A un micro donde te escucha toda España, ¿sabes? Esa es la diferencia. Pero, bueno, yo pienso que merecía mucho más, ¿no? Tanto el Stuttgart como la Atalanta, y el Dogmoon, a ver, merecía el Madrid pasar, pero porque es que el Dogmoon hizo el ridículo, ¿sabes? Hizo el puto ridículo en la segunda parte, que el propio entrenador ha dado unas palabras que no le ayudan, ¿no? La verdad, no le ayudan y no sé a santo de qué las ha soltado. Pero, bueno, primera perlita a comentar. La cuenta de talentos españoles del fútbol, ¿no? Una cuenta que siempre la tachan de culé, solo por hablar del talento que tiene, ¿no? A día de hoy el fútbol español. A ver, ¿qué hacemos si uno de los equipos que más talento saca de su cantera, y que dices, hostia, pues se puede venir una gran selección, es el Barça. Hombre, también el Athletic, ¿no? El Athletic, la Real Sociedad, también sacan, ¿no? De vez en cuando, y está bastante bien, y de hecho siempre dan talento a la selección de España. Pero sí es cierto que últimamente el Barça, y bueno, a lo largo de la historia, le ha dado, ¿no? Siempre bastante talento a la selección de España. No sé, pero si es el propio, bueno, la propia gente del Madrid la que dice que el Madrid no apuesta por el talento de España porque no hay talento en España. Eso lo he escuchado muchas veces. Luego también oigo por ahí que el Madrid no da oportunidades a la cantera, ¿no? A la fábrica porque no lo necesita. Que el Barça le da oportunidades porque está desesperado y no le queda otra. O sea, pues ya está, pero es evidente que al final sacas talento para el fútbol español. O sea, ¿os importa o no os importa? No entiendo, tío. No entiendo, la verdad. O sea, no entiendo. Tío, que os cabreáis porque no va Nacho o José Lu con la selección. Tío, o sea, es que de verdad, o sea, o no sé, o es Bait, o de verdad, o sea, sabéis lo justito, ¿eh?, de fútbol. Sabéis lo justito, tío. Y, bueno, la cuenta de talentos españoles dice no entiendo a qué viene eso, esta persecución, ¿no?, de la prensa a Cuba Arsí cuando el día de ayer tampoco hizo un mal partido. Hombre, a ver, talentos españoles, yo entiendo, ¿no?, como tú, el hecho de que la gente te tache de, por decir, obviedades, ¿sabes? Pero, a ver, esto tienes que entenderlo. O sea, esta gente que ha hecho, hizo el ridículo estrepitoso, ¿no?, en la última Eurocopa, pues ya a partir de ahí sacas una conclusión, ¿no?, de por qué, por qué estos artículos, ¿no? Digo yo, digo yo, o sea, tampoco, o sea, dice no, no lo entiendo. A ver, a ver, yo entiendo que tú haces muy bien tu trabajo, pero también entiende que toda esta gente no quiere hacer bien su trabajo. Es un panfleto que lo que quiere es contentar, pues, a una gente que luego se cabrean, ¿no?, porque no va José Lu con la selección. Es que, no sé, es un bucle que no hace bien a nadie, ni a José Lu, ni a la propia prensa, porque pierde credibilidad, fiabilidad y prestigio, y tampoco a esta gente, porque luego viven engañados, ¿sabes? Y luego quedan en ridículo, pidiendo a José Lu en la selección. No sé, es un bucle bastante tóxico, que ojalá algún día se acabe, porque quedan mal todos, al final, todos, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que las risas nunca faltan, ¿eh? Nunca faltan. Pero bueno, siguiente perlita a comentar. Un periodista, es que es lo de siempre, tío. ¿No había dicho Javier Tebas que a partir de ahora no se iba a permitir hacer este tipo de preguntas? No, que se peleó con Juanma Castaño hace tiempo. Que solo se iba a poder preguntar sobre el partido. Pues, siguen los periodistas a lo suyo, ¿no? ¿El Barça va a poder inscribir a Dani Olmo antes de que acabe el año? Sí, sí. Bueno, esta pregunta, bueno, tampoco la entiendes, pero bueno, ya forma parte del juego, ¿no?, todo esto. Seguro, el club está trabajando. O sea, ya no es solo con, ahora, con este, con Deco. Es que es constantemente con todos, todos, todo el que tiene que enfrentarse a los medios, ¿no? Rueda de prensa, zona mixta. Es que tiene que aguantar cada gilipollez de este calibre, ¿sabes? Todos, tío. Acordaros de la presentación de Soyuncu. Le preguntaban, ¿crees que Mbappé venga al Madrid? O sea, tienen que lidiar. Luego, por ejemplo, Simeone, ¿no? Le decían, oye, te veo muy serio, ¿no? Estás ahí que puedes ganar la liga, te veo muy serio. No es que esté serio, si el tío celebró como nadie los goles. Lo que pasa es que luego le toca la rueda de prensa y dirá, seguramente, como todos, joder, ahora con estos pesados que no hacen más que decir gilipolleces y preguntar gilipolleces. Pues al final uno recoge lo que siembra, tío. Ya tenemos todo tranquilo, está trabajando para eso. Esta pregunta vale, pero ya está. ¿Qué va a hacer? Tío, es que no tiene sentido alguno, macho. Ya se cabrea Deco aquí. El club es temas internos, por eso, si no, estaremos todos los días en las teles hablando. No te preocupes, ya no regalaremos. El jugador está tranquilo al respecto. No sé si tiene una cláusula liberatoria, si no se le podía escribir o no. Tiene ese tipo de cláusula. El jugador está tranquilo, no te preocupes. Ya es como algo normal, ¿no? Es como, ¿por qué te sorprendes si es obvio que voy a hacerte estas preguntas? Tío, que esté normalizado no quiere decir que esto sea lógico, ¿sabes? O sea, es que el periodista no entiende de contextos. Hay que hablar de fútbol, ¿no? De cosas, de partido, de cosas mejores. Bueno, como eres director deportivo también, va a acercarse a la ventana de fichaje. ¿Va a intentar o va a poder hacer fichajes en el Barça? Porque habla de muchos nombres. De momento no hablaremos de esto. ¿Qué tipo de partido esperas hoy? Gracias. ¿De qué tipo? Como dices, ahora de fútbol, ¿qué tipo de partido esperas hoy en un ambiente extraordinario? Partido bonito. Es de los estados que a cualquier jugador le encantaría jugar, en un ambiente espectacular. El que no estaba tranquilo es Deco, desde luego. Te hubieras hecho la misma pregunta, Jordi, ¿eh? Bueno, pero el periodista puede preguntar lo que quiera y el director deportivo puede decidir responder o no. Sí, a ver, el periodista es libre. De hecho, ahí se ve, ¿no? Que son libres de preguntar lo que les dé la gana. Ahora, luego, pues, evidentemente, ¿qué esperas, no? Recibir por la reacción de director deportivo, futbolista, presidente, entrenador y el feedback del público. Nadie te va a apoyar porque es que la pregunta es ridícula. Ahora, tú puedes preguntar, evidentemente, pero no esperes que la gente te apoye y te diga, ¡Oh, qué bien lo has hecho! Porque es verdad que es que es ridículo, tío. Bueno, entonces, lo que le he intentado decir, estamos en el césped, estamos en un estadio espectacular, un partido importante y estamos hablando de algo que supuestamente se solucionará dentro de un mes. Susana Guas, me imagino que lo que quería era que rajase, ¿no? El Jordi Cruyff. Yo creo que en líneas generales nos hemos... Bueno, va, sin más, ¿no? Otro ridículo más de los periodistas. Punto, ya está. ¿Para qué explayarse más, no? En lo mismo. Esto sí que me ha dejado en plan, ¿cómo? O sea, el entrenador del Dogmoon. Atentos. Es que es increíble, tío. Qué preguntas, macho. Me van a joder la voz. Qué preguntas, tío, de verdad. Qué preguntas, colega. Es que es imposible, tío. Es imposible. Son ridículos, macho. Son ridículos. Es que no sé si en otros países será igual esto. Pero es que aquí es ridículo, tío. Y luego salen fuera y hacemos aún más el ridículo y queda peor la prensa española, tío. La pregunta es ridícula, tío. Bueno, ya este lo remata, tío. Le preguntas a un madridista, tío. Es que, flaco, favor, te haces porque, de verdad, lo del Real Madrid 2, Dogmoon 5, o sea, al revés, ¿no? Ojalá eso. Al revés. Real Madrid 5, Dogmoon 2. ¿Qué fue, macho? ¿Qué fue? Y ahora sueltas esto. Pues, ya os imagináis, ¿no? La caja de comentarios, ya os la imagináis, ¿no? Pues, a ver, aquí te lo has buscado tú solo, tío. Porque, además, nadie te ha preguntado si eres madridista. Te han preguntado otra cosa. No sé si a lo mejor está troleando o qué, pero, o sea, no sé a qué ha venido esto, tío. Es que los propios... Ya no es tema Madrid-Barça. Olvídate de eso. Tu propia afición, la del Dogmoon, los que son del Dogmoon, van a decir, ¿qué es esto, tío? ¿Sabes? Siempre ha elegido Real Madrid 2. Bueno, además, aquí acepta que no ha sido objetivo, ¿no? O sea, tampoco sabemos, finalmente, quién hizo mejor o peor partido. La verdad, tampoco lo sabemos porque no lo quiere decir. Bueno, ya por último y para acabar el vídeo del día de hoy, yo creo que mejor partido quizás podía haber hecho el Barça, aunque la primera parte, vaya si es tonto, vaya si es tonto, la primera parte, y el Madrid fue más de mérito del Dogmoon, ¿no? Pues puede ser, aunque el Barça también encajó dos goles, como el Madrid. Bueno, están... Yo creo que el Barça, pero vamos, tampoco es que la diferencia sea brutal, ¿no? Brutal. Pero sí es cierto que mucha gente del Madrid ha dicho que el Barça, pues, ha hecho un partido tremendo, y es verdad que lo dije el día de ayer, que este Barça no está en esa crisis que te quieren hacer entender, ¿no? Que este Barça, a ver, tampoco es ese Barça apisonador de los primeros meses, pero que ni mucho menos está en crisis, y mucho ojo porque nos enfrentamos a ellos, ¿no? El día 21 de diciembre, Simeone, menos mal que siempre le tiene respeto al Barça y al Madrid, estén como estén y estemos como estemos nosotros, pero otro se confía y la caga, ¿no? Que ese es el gran problema. Entonces, no hay que confiarse, no hay que confiarse. ¿Mi equipo está bien? Sí. ¿Creo en ellos? Sí. Ahora, no me voy a confiar. Y mucha gente piensa igual, menos el de siempre, que ha vuelto a hacer lo de siempre. Porque los madridistas creen todos que el Barcelona juega muy bien y... Yo no, yo no, Edu. Yo no, ¿eh? Yo no, por favor, yo no, ¿eh? No me insultes. Bueno, no lo has dicho. ¿Te estoy hablando yo? Pero que si esto... Todos callaos, el Barça juega muy bien. También te digo esta encuesta, macho. O sea, ¿cómo han llegado a esa pregunta, tío? Bien, yo soy de los que cree que el Barça ha competido, ha ganado, pero yo creo que el Barça no ha jugado bien. No ha ganado jugando bien. La segunda parte del Barça no es buena. O sea... Es que además luego te dicen, por ejemplo, que el Dortmund lleva tres años invicto y te quedas loquísimo. Dices, hostia, pues quizás, ¿no? El Barça que le ha costado, pues puede ser porque el Dortmund en verdad es un rival tremendo allí en su casa, ¿no? Hay 40 minutos en los que el Dortmund está encerrando al Barça. Y el Barcelona ha tenido suerte hasta el final. O sea... Yo creo que en posición. Pues en 50 y... En la Barça, creo. En 50. Es que le están ridiculizando el resto de sus compañeros, tío, que del Barça serán Lobo Carrasco y Jota Jordi, ¿sabes? O sea, le están ridiculizando el resto de la tertulia, tío. Se están riendo de él. Total, en todo el partido. Pero yo solo de la segunda parte. Es que es ridículo. La segunda parte, la segunda parte... Hay que ver la posición, a ver si se puede. La segunda parte... Después del penalti robado. La segunda parte. En la que el Borussia ha avasallado al Barça. Entonces, es un Barça que ha jugado muy bien a la contra. En la segunda parte... Tío, es que está haciendo el... Está haciendo el ridículo, tío. Creo que el Dortmund ha tenido más ocasiones... 41 por medio. Me está dando mucha pena, tío. Ya no risa o rabia. Me está dando mucha pena. Y que además también venía de rabiar con el Atlético de Madrid, que lo comentamos en el canal principal. De verdad, o sea, este chico ya da bastante pena. La segunda parte, el Barça ha tenido suerte. Mi punto de vista. Es que ya no son ni los del Barça, ¿sabes? El del Valencia, el del otro... Es que es tremendo, tío. Vale, vale, vale. Está jugando contra cualquiera. Pero cuando el finalista... Valero a 56 en total. Vamos a ver si nos asustamos en la primera y segunda parte, que decía Edu. Entonces, yo creo que el Barcelona ha competido, ha ganado muy... Por no irnos a ir al Madrid. Madre mía, tío. Es que el ridículo es nivel... Estar contra Viento y María contra el chiringuito, tío. Igual que el Madrid, vale. Pero ya no dije que el Madrid ha jugado bien. Ha competido. Pero el Barça ha jugado bien, ¿no? El Barça ha jugado a la contra. Otra cosa es... Tío, de verdad. O sea, es tremendo, macho. Es tremendo. O sea, es que está quedando muy mal. O sea, yo le diría, Edu, para, ¿sabes? Para, ya vamos a otra cosa. Bueno, no sé. En fin, ¿qué opináis vosotros? Os leo aquí abajo en la caja de comentarios. Y dicho esto, nada. Nos vemos en un próximo vídeo. Que la voz ya me está... Es que me han hecho gritar, tío. Al final la voz tiene un límite. Venga. Adiós.